Sí, gobernador, como bien lo comentó, gracias a su gestión y ya con un compromiso con el maestro Ferrer, nos dio la indicación de que nos pusiéramos en contacto con el responsable de CENCIA, quien es el responsable a nivel federal de dar la distribución de los biológicos, y nos pusimos en contacto con él y quedó formalmente que el día de hoy nos da las cantidades exactas. Aparentemente, gobernador, van a ser alrededor de medio millón de biológicos de diferentes marcas. Estos van a ser para segundas dosis y 190 mil dosis de una marca de biológico para iniciar primeras dosis de 18 años y más. Y nada más estamos en espera el día de hoy de que nos den la cifra exacta. Ya nosotros, bueno, todo el plan estatal Correcaminos, o el capítulo Puebla del Plan Nacional Correcaminos, ya iniciamos viendo dónde vamos a poner el biológico en los diferentes municipios de la entidad gobernadora. Gracias. 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 Gracias.